tengo que disculparme por ello así es que voy a dirigirme a ustedes en inglés es para mí un placer estar aquí en Juárez en este lugar con ustedes y darles la bienvenida también de parte de nuestro sitio, de nuestra compañía en este evento de inauguración there is already a long history in Bosch in Mexico ya tenemos como compañía, como Bosch México, tenemos una gran historia we started 50 years ago, 60 years ago, 60 years ago hace 60 años que empezamos, 60 años que empezamos nuestra historia exactly in 55 en el año 55 and 10 years ago, the success story of this nice plant y también hace 10 años con el éxito que tuvimos con estas plantas now I want to give you a short overview about the Bosch business situation especially in North America I would like to give you a general perspective of the situation of our company here in Mexico despite a weak economy, Bosch developed encouragingly on the whole a pesar de las difíciles condiciones económicas nos hemos desarrollado de manera muy eficaz at 2.5% global economy grew less strongly than expected al crecer en una economía 2.5% menos de lo que se esperaba a nivel mundial and unfortunately significantly below long term trend of 3.3% y en una economía que sigue creciendo a menos de 3% according to a preliminary figures Bosch generates a sale of more than 70 billion euros a pesar de todas esas condiciones Bosch sigue generando ventas por más de 70 mil millones de euros 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 en US dollars es 10% higher pues es 10% más en dólares this change a little bit like the last ha cambiado un poquito el tipo de cambio ya we had some better days hemos tenido mejores años ok ok but nevertheless this is a new all-time high for Bosch sin embargo esta es una situación interesante para Bosch ok also in terms of earning we had a very successful last year también en términos de ganancias hemos tenido un año muy exitoso and we reached some 5 billion euros in terms of EBIT también tuvimos una cifra de 5 billion euros 5 mil millones de euros en EBIT el término financiero Bosch grew especially well in its mobility solution and consumer good business nuestra compañía creció especialmente en el área de movilidad en el área de productos al consumo en cuanto a movilidad y en esa área de soluciones de movilidad la compañía también en las ventas del negocio creció en alrededor de 5,5% 12% 12% 12% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% complaining so in north america so in north america the business developed very well también en la parte de norteamerica el negocio se desarrolló bastante bien Bosch sales rose up to 12.6 billion euros an increase of 24% se creció en ventas en un 24% que es 12.400 millones de euros but there was a lot of tailwind if we extract the currency effect then it is still 7% pero tuvimos ahí un apoyo muy importante que le podemos decir que es como un viento de cola que nos ayudó en ese crecimiento in the last six years Bosch Mexico rose double digit every year en la parte de Mexico Bosch Mexico Mexico en los últimos años la compañía creció a doble dígito cada año but on the other hand pero por otro lado on the region of Asia Pacific en la parte de la región Asia Pacifico they couldn't follow the development of North America no pudimos